Y si tienen su Biblia, quiero ir rápidamente a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y vamos a ver algo que Pablo nos enseña, nos habla, nos anima. Y un ejemplo que creo que hemos de seguir. De ahí el título de esta mañana. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Y voy a leer a partir del versículo 12 esta carta que Pablo escribió a la iglesia en Filipo. Y es una carta que yo les animo, si no la han leído, que la lean. Porque es una carta que tiene mucha riqueza espiritual y práctica para nosotros. A partir del versículo 12 dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor. Porque saben, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo sea exaltado en mi cuerpo. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así que cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Damos gracias al Señor por la lectura de su palabra. Amén. Yo no sé si han oído o saben de la historia acerca de dos hombres, dos hombres que cumplían condena en la cárcel. La misma cárcel, estaban incluso en la misma celda, estaban cumpliendo exactamente la misma cantidad de años, cumpliéndolo por el mismo delito, comían la misma comida, iban a las mismas actividades, veían el mismo sol cada día, pero la perspectiva de su condición era completamente diferente. De la manera que ellos miraban a su condición era completamente diferente. Uno veía rejas y el otro veía estrellas. La misma condición, o en la misma situación, pero veían su condición de diferente manera. Uno veía rejas y otro veía las estrellas. Y es posible, es posible, no lo sé, que en esta mañana, que en este lugar, hayan personas que se sientan como estos hombres. Es posible que tú estás aquí en esta mañana y te sientas preso. Y no estoy hablando preso en la palabra esencial de estar detrás de rejas, estar encerrado en una celda o detrás de una prisión. Yo no estoy hablando de eso, sino de una actitud. Una actitud producida por tus circunstancias. Una actitud que te mantiene, te mantiene aislado o aislada. Puede ser que estés atrapado, que estés atrapado en alguna circunstancia o situación y no sabes cómo encontrar respuesta a ello. Puede ser que tú seas esta persona en esta mañana, yo no lo sé. Y esa forma de vivir, esa situación que te enfrentas, esa frustración, puede que te esté llevando al punto de que estás empezando a perder la esperanza. Ahora, aquí está el reto para todos nosotros en esta mañana. Cuando miras a esa situación, cuando miras a esa circunstancia, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Por qué te hago esa pregunta? ¿Por qué les estoy haciendo esa pregunta en esta mañana? Porque, sinceramente, creo que podemos elegir mirar y permanecer en todo lo negativo que nos sucede o podemos elegir mirar más allá de donde estamos. Es la elección nuestra. La elección es, elijo quedarme donde estoy, mirando a lo que estoy mirando, a todo lo negativo, a lo que me sucede, ¡ay, pobre de mí, hay esto, hay de lo otro! O elijo mirar más allá de mi condición. Yo creo que estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta mañana, sin duda alguna, ¿podemos contar de algún momento en tu vida o en mi vida en el que hemos vivido una pesadilla? ¿Sabes esas pesadillas que te envuelven y que dices tú, chacho, ¿cuándo voy a despertar de ellos? Has estado en una situación de esa, ¿verdad? Porque eso me ocurre a mí y me imagino que te ocurrirá a ti también, ¿verdad? Y quizás nos preguntamos, oye, ¿por qué me ocurre eso a mí? Oye, ¿por qué estoy yo pasando por esto? Oye, ¿por qué ahora? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué lo otro? Sinceramente, a lo largo de los años, yo no sé si ustedes igual están de acuerdo conmigo o no, pero a lo largo de los años yo he llegado a esta conclusión que creo que, sinceramente, creo que, sinceramente, y sobre todo en la iglesia, en la iglesia de Cristo, hay ese pensamiento que desde el momento que aceptas a Cristo, desde el momento que le dices, Señor, ven a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador, todo va a irte sobre ruedas. Hay ese pensamiento, creas o no, hay ese pensamiento. Hay muchas personas que se creen que una vez que recibes a Cristo, te dan un carnet que te dice libre de dificultades. Pero tú y yo sabemos que eso no es verdad. Tú y yo sabemos que esa no es la realidad. Y si no, vamos a preguntárselo al apóstol Pablo, porque él no da una respuesta a esa pregunta. Él no da la respuesta a decir, no, olvídate, no te han dado un carnet que dice libre de dificultades. Pablo, si conoces algo de Pablo, si conoces algo acerca de su vida, Pablo nunca estuvo más gozoso. Él nunca estuvo con más deseos. Vamos, que le fluía de su interior, el estar predicando a las multitudes, el compartir el Evangelio, el plantar iglesias, el orar por los enfermos, en ver cómo el Señor extendía su mano y tocaba a aquellas personas a su alrededor. Él vio milagros extraordinarios. Él vio cosas que, vamos, que fuera de lo común. Ese era el Pablo que nos escribe en esta mañana. Sin embargo, cuando leemos lecturas como la que hemos leído en esta mañana, la realidad en ese momento es muy diferente. porque Pablo en este momento estaba encarcelado. No estaba libre. No estaba plantando iglesias. No estaba viendo milagros como los veía en la calle. No, él ahora mismo estaba detrás de la reja. Estaba en cadena. Estaba imprisionado. Estaba encarcelado, ¿verdad? Y yo estoy seguro que, conociendo un poco de Pablo, él hubiese preferido estar haciendo otras cosas que no estar en prisión, que no encontrarse en esa situación. Aún así, esto es lo que me encanta de Pablo, aún así, a pesar de, a pesar de la situación en la que estaba, a pesar de que se encontraba aislado, a pesar de que no tenía esa libertad de ir y hacer lo que a él le encantaba hacer, aún así, él buscó cómo regocijarse. Él buscó cómo regocijarse en esa situación. A pesar de que estaba atravesando una tormenta, eligió mirar a las estrellas en vez de las rejas. Eligió mirar a las estrellas en vez de, o en lugar de las rejas. Ahora, ¿cómo Pablo llegó ahí? Y yo creo que, sinceramente, él nos da la respuesta en el versículo 21. Porque si conocemos algo de Pablo, Pablo era un hombre de un pensamiento único. En otras palabras, Pablo tenía las cosas claras. Pablo tenía las cosas claras. Vamos a decirlo desde el principio. Era un hombre que, esto lo tengo claro y punto. A mí de aquí no me mueve nadie. ¿Y cuál era eso? Yo creo que la clave está en el versículo 21. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Lo decimos todos juntos, a la de tres, una, dos y tres. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Eso es lo que Pablo, ahí está la clave. Ahí está la clave. Eso es lo que Pablo tenía claro. Su foco principal. A pesar de, a pesar de, no tengo la libertad que me gustaría tener. No puedo hacer lo que me encanta hacer. No estoy viendo a las personas con la facilidad que quiero verlas. A pesar de todo eso, a pesar de, 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 de las cosas que, mis planes que yo puedo tener, o mis ambiciones, a pesar de todo eso, mi, de verdad, lo que yo quiero hacer, en lo que mi mente está enfocado, la cosa que yo tengo clara es esta. Yo quiero magnificar a Dios a pesar de todas las cosas. Yo quiero proclamar el nombre de Cristo y compartir su palabra, compartir lo que Él ha hecho en mi vida, en cada circunstancia en la que yo pueda encontrarme. Este libre o este preso. Ese era Pablo. Ese era Pablo. ¿Sabes por qué? Porque el gozo de Pablo, y por eso digo el gozo, no la alegría, el gozo, son dos cosas diferentes. El gozo de Pablo no se basaba en sus circunstancias. No se basaba en sus circunstancias, sino en ganar a otros para Cristo. Ahí es donde el gozo de Pablo estaba. Ese era el gozo de Pablo. Ganar a otros para Cristo. Y si sus circunstancias ayudaban a hacer eso, y sus circunstancias daban pie a la promoción del Evangelio, entonces eso era lo que realmente importaba. ¡Wow! Eso es algo grande, ¿verdad? Que tus circunstancias te ayuden y promuevan el Evangelio y por lo tanto lo vas a hacer desde luego. Ese era Pablo. Ahora, en esta mañana tú has recibido, cuando entraste o estaba ya en tu silla, has recibido un folio. Y en ese folio encuentras una cajita en el encabezado. Y luego debajo de la cajita está la frase, sin terminar, de lo que hemos leído. Filipenses 1.21. Y lo que me gustaría, el propósito de ese papel que tienes en tu mano en esta mañana, es que me gustaría que en esta mañana, mientras compartimos la palabra, y de verdad, escuchas al Espíritu Santo hablando en tu corazón. No lo que yo pueda o no pueda decir, sino lo que es lo que el Espíritu Santo está diciendo en tu corazón, poniendo en tu mente. Y me gustaría que escribieses en esa cajita qué es lo más importante en tu vida. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es aquello que te mueve a hacer lo que haces? ¿Qué es aquello que te hace levantar cada mañana? ¿Qué es aquello o quién es aquel que te hace tener sentido en tu vida? Déjame preguntarte, cuando la gente mira tu vida, cuando la gente te mira a ti, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? ¿A quién ve? Esas son las preguntas que quisiera que meditásemos en esta mañana. Si tuvieses que resumir qué es la cosa más importante para ti, la cosa que con más importancia que tú quieres conseguir en tu vida, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué pondrías tú en esa cajita? ¿Qué pondrías tú en esa casilla? ¿Quién o qué cosa tiene prioridad en tu vida? Esas son las cosas que quisiera que pensásemos en esta mañana. ¿Quién o qué cosa tiene prioridad en tu vida? La realidad es esta, que cada uno de nosotros, no importa a quién seamos, no importa en qué lugar en la vida estemos, no importa nuestro estado, nuestro estatus en la sociedad, no importa, tengamos mucha educación o poca educación, tengamos un buen trabajo o no un tan buen trabajo, tengamos trabajo o no tengamos trabajo, no importa, pero cada uno de nosotros tiene una caja en la vida. Y esa caja representa tu vida. Esa caja que tienes ahí representa tu vida. Puede que no lo pensemos conscientemente o que lo estemos pensando constantemente. Pero la realidad es esto, todos nosotros, cada uno de nosotros tiene algo o alguien que ocupa y reina en nuestra vida. Lo pienses o no, pero cada uno de nosotros, esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad de cada uno de nosotros. Mi pregunta es ¿qué hay en tu caja? ¿Qué hay en tu caja? ¿Qué escribirías ahí? ¿Cómo definirías tu vida? ¿Sabes qué? Sin duda alguna, personalmente, yo creo que si Pablo estuviese aquí y él escribiese en esa caja, yo estoy súper convencido que en la caja de Pablo aparecería este nombre. Cristo. Ya está. Estoy convencido. Aparecería Cristo. Aparecerían cosas como magnificar el nombre de Cristo. Aparecerían cosas como avanzar el reino de Dios. Aparecerían cosas como exaltar el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo él? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa fue su respuesta. Así que déjame preguntarte ¿cómo completarías tú esa frase en esta mañana? ¿Cómo completarías tú esa frase en esta mañana? Ahora sí que te voy a pedir que seamos sinceros esta mañana y que no escribas algo religioso. Ustedes me entienden cuando digo eso, ¿verdad? Algo que suena bonito y porque como estamos en la iglesia pues tenemos que poner algo bonito. No, no, por favor, no escribas algo que suene muy romántico porque estés aquí en esta mañana. Sino que realmente te pido que en esta mañana escribas aquello que quizás es lo más que piensas o aquello lo más que hablas. porque eso es quien realmente es lo que va a dominar y está dominando en tu vida. Aquello que impulsa tu vida. Alguien dijo esto una vez y creo que ahí resume lo que Pablo está diciendo y alguien dijo esto la vida es aquello por lo que vivimos. La vida es aquello por lo que vivimos. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? La vida tu vida y mi vida va a reflejar, va a reflejar, siempre reflejará la razón por la cual estamos viviendo, la razón por la cual hacemos las cosas, la razón por la cual avanzamos incluso en esta vida. Por eso, ¿dónde inviertes la mayor parte de tu vida, la mayor parte de tu tiempo? Todos tus recursos, todas tus habilidades y todos tus pensamientos hablará mucho de quién está dominando en tu vida. Así que aquella cosa que esté en esa cajita en esta mañana es lo que va a determinar tu vida. Por eso, aquí está la realidad en esta mañana, porque, por la razón que el apóstol Pablo tenía a Cristo en su caja, porque Cristo estaba en su vida, porque Cristo era la centralidad de todo, porque Él era el todo en todo, Pablo podía mirar a las estrellas. ¿Por qué? Porque Pablo aprendió a mirar desde la perspectiva de Dios, no desde su propia perspectiva. Y eso es algo que creo que a ti y a mí nos enseña en esta mañana. Y por eso Él pudo escribir cosas como esta. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Romanos 8, 28. Para los que aman a Dios, esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Él pudo escribir cosas como esta por eso, porque la centralidad de su vida era Jesucristo. Ahora, hay dos cosas que quiero en esta mañana muy rápido compartir. Y es esta pregunta, ok, Pablo, vale, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y hay dos cosas que quiero resaltar. Y la primera es esta, ¿cómo afrontar las circunstancias desagradables? La primera es ¿cómo afrontar las circunstancias desagradables? El mismo Dios que usó la vara de Moisés, el mismo Dios que usó la onda de David para derrotar a Goliat. Ahora estaba usando las cadenas de Pablo. Sí, me escuchaste bien, estaba usando las cadenas de Pablo. Una cosa que sí que los romanos no sabían, los soldados romanos, el gobierno romano no sabía, nunca supo, es que las cadenas que ellos pusieron en las muñecas de Pablo, es que el hecho de que pusieron en prisión a Pablo lo iban a liberar a liberar a Pablo en vez de atarlo. Iba a traer libertad a Pablo en vez de traerle en vez de traerle digamos la posibilidad de no tener libertad. Y eso ellos no se dieron cuenta. Ahora, seamos reales, seamos honestos. Pablo estaba enfrentándose a una circunstancia bien complicada. Pablo estaba enfrentándose a la posibilidad de que podía perder su vida. Pablo estaba enfrentándose a la posibilidad que este era el final, de que este era y ya está, de que este era el final del camino, que aquí se iba a acabar el viaje, pero aún así, a pesar de que él sabía que su vida estaba en juego, él no lo utilizó como una oportunidad para sentir lástima acerca de sí mismo, sentir lástima de que estaba encadenado, sentir lástima de que no tenía libertad, él no aprovechó esa oportunidad para quejarse ni para tampoco tirar la toalla. En vez de hacer todo eso, ¿saben qué es lo que él hizo? Pablo, él consagró a Dios todas esas cosas, él consagró a Dios todas esas circunstancias y lo que él le pidió a Dios es que utilizara esa circunstancia, ese momento, esa condición, ¿para qué? Para extender su reino, para extender su evangelio, para alcanzar a otras personas, para impactar la vida de otras personas que estaban a su alrededor. ¡Wow! Ese era la razón por la que Pablo vivía. Y ¿sabes qué? Dios contestó su oración. Dios contestó su oración. Mira por un segundo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a leer, pero te aconsejo de verdad que lo leas. las cosas que le sucedió a Pablo aproximadamente cuatro años antes de la lectura que estamos haciendo. Lo puedes leer en Hechos 21 al 28, no lo vamos a hacer, pero lo puedes hacer. Cosas como, por ejemplo, después de regresar de uno de sus viajes misioneros, él subió a Jerusalén y según subió a Jerusalén, según llegó ahí, fue asediado por personas en el templo, fue asediado por habitantes de judíos que vivían en Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo acusaron de que había llevado a un gentil al templo y ahí lo asediaron. Tanto fue que los mismos soldados romanos tuvieron que venir al rescate de Pablo y sacarlo de esa situación. El odio contra Pablo era tan grande, era tan intenso, era tan profundo que se nos dice en la lectura en los capítulos 21, 21, 28, que hubieron hombres, aproximadamente unos 40 hombres que hicieron un voto y ¿saben cuál fue el voto? Ante Dios, según ellos, que ellos no iban a comer ni iban a beber hasta que Pablo muriera. Ese era el voto, ese era el odio que le tenían a Pablo. Por esa causa, Pablo fue trasladado a Cesarea, donde él estuvo esperando en una prisión romana para ser sentenciado, para que su caso fuera oído. De ahí fue llevado al tribunal, donde él dio testimonio, si recordamos y ahí estamos familiarizados con la lectura, delante de Félix y delante de Festo. Y finalmente, Pablo mismo dijo, pues apelo a César, quiero ir a Roma, porque era el derecho de todo ciudadano romano. En el viaje a Roma, él sufrió un naufragio y en ese naufragio él terminó en Malta, donde fue mordido por una serpiente y todos estaban esperando que muriera. ¿Están viendo el hilo? ¡Qué viaje, ¿no? ¡Qué vida! Y cuando llegó a Roma, fue encarcelado nuevamente, que es donde estamos en este capítulo, que es posiblemente donde él escribió lo que hoy estamos leyendo. y a este punto, Pablo ya llevaba dos años en esa condición. Dos años. Piensa, Pablo, ¿de verdad? ¿En serio? ¿De verdad que para ti el vivir es Cristo? Después de todo esto, prisiones, naufragios, te muerden la serpiente, la gente te odia, te quieren... ¿En serio, Pablo, que para ti el vivir es Cristo? Oye, Pablo, mira que con todo lo que has pasado, con todo lo que has sufrido. ¿De verdad que sigue diciendo que para ti el vivir es Cristo? Yo creo que sinceramente, yo creo que Pablo, para mí, es como que tenía la palabra dificultad sellada en su mente, o en su frente, porque es que era una detrás de otra. Problema uno detrás de otro. Situaciones muy difíciles una detrás de otra. Pero en vez de quejarse acerca de todo eso, en vez de decir, ¡Ay, pobre de mí! En vez de utilizarlo para hablar negativamente, no, en vez de eso, predicó el Evangelio y fundó iglesias, incluso desde la prisión. Pablo era un hombre que era capaz de decir, todas estas cosas son adversas, pero estas cosas que han sido adversas, en la actualidad, han sido para bien. eso es lo que él decía. Él pudo decirlo. Lo que me encanta de este hombre, de Pablo, es que él era un hombre, por lo que podemos leer y podemos entender, del que podía tomar algo negativo y convertirlo en algo positivo. Él podía tomar algo negativo y convertirlo en algo positivo. Aprovechaba al máximo cada circunstancia. ¿Por qué? Porque miraba desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios. Pablo, decía cosas como esta, a causa de mis cadenas, toda la guardia del palacio, lo hemos leído, toda la guardia del palacio estaba oyendo hablar de Cristo. ¡Wow! A causa de que estoy aquí, toda la guardia del palacio estaba oyendo hablar del Evangelio. Pablo, Pablo podría haber visto esa situación, el hecho de estar ahí, el hecho de estar en esa prisión, el hecho de tener soldados constantemente alrededor de la... lo podía haber visto como algo negativo, pero sin embargo, como le he dicho, lo convirtió en algo positivo. En lugar de quejarse, escucha, en lugar de quejarse a la guardia, al soldado que lo estaba custodiando de todo, pobre de mí, oh, mira lo que me han hecho, ya yo si supiera lo que me pasó en Malta. Oye, te he contado... No, no, yo estoy convencido que cada vez que Pablo encontraba un soldado nuevo que entraba de guardia, de guardia, yo creo que esto era lo que pasaba. Ahora, esto soy yo, ¿de acuerdo? No está en la Biblia, esto soy yo. Y yo creo que pasaba algo como esto. Hola, me llamo Pablo. Oye, ¿y tú cómo te llamas? Pues yo soy Tercio y pertenezco al regimiento bla, 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 bla. Tercio, hoy encantado de conocerte. Qué bueno que estás aquí hoy. Qué bueno que podemos hablar en este momento. Oye, Tercio, si me permites por un momento me encantaría contarte algo extraordinario que me ha sucedido. Una historia que ha cambiado mi vida. Mira, ¿sabes qué? Yo solía ser muy religioso. Yo solía ser la típica persona que conocía acerca de Dios, pero no conocía a Dios. Ser una persona muy, muy, muy religiosa. No tenía relación con Dios ninguna. Pero un día, ¿sabes qué, Tercio? Todo eso cambió. Todo eso cambió. Iba de camino a Damasco, ¿sabes? Damasco que pertenece a una de las provincias romanas. Tú sabes que has estado ahí, ¿verdad, Tercio? Sí, sí, claro que sí. Pues bueno, ahí iba de camino a ese sitio y de buenas a primeras una luz, una luz súper brillante me tiró del caballo y una voz de esa luz me habló por primera vez en mi vida. Ese fue el encuentro que tuve con Jesús. ¿Y sabes qué? Ese encuentro cambió mi vida. Ese encuentro cambió mi vida y desde entonces mi vida ha sido diferente. Déjame que te cuente cómo mi vida ha sido desde entonces. Seis horas más tarde, porque esa era la rotación, más o menos, seis horas más tarde otro soldado venía. Otro soldado entraba a custodiar a Pablo. Era la hora del relevo y te puedes imaginar qué sucedió, ¿verdad? Hola, me llamo Pablo. ¿Cuál es tu nombre? Pues mi nombre es Felipe. Anda, Felipe, ¿sabes qué? Conozco a otro que se llama Felipe como tú también. Oye, Felipe, déjame contarte la mejor historia que jamás hayas oído y sabemos qué es lo que viene, ¿verdad? Yo creo que eso era exactamente lo que sucedió en ese contexto, ¿verdad? mi pregunta es qué crees tú, qué creo yo que los soldados vieron y oyeron de la vida de Pablo. ¿Qué crees tú que es lo que ellos vieron ahí? ¿Alguien que se quejaba del hecho de estar en prisión? No, yo no lo creo. Lo que ellos oían, lo que ellos veían era alguien que hablaba, que compartía del amor de Dios que cambia la vida aún cuando estaba en prisión. Yo creo que lo que ellos veían, lo que ellos oían era Pablo cantar como lo había hecho en su momento con Silas en la prisión, ¿se acuerdan? Yo creo que eso era lo que ellos veían. Lo escuchaban orar, lo escuchaban dictar letras o cartas como la que estamos leyendo en esta mañana. Por eso Pablo decía todo este mal, todo esto que me ha acontecido, todo eso negativo que ha estado rodeando mi vida, todas estas circunstancias han resultado en bien. ¿Sabes por qué? Porque todos estos guardias, porque todos estos soldados están oyendo el Evangelio. Ese era Pablo. ¿Y sabes cuál es la clave? Creo yo, para ti, para mí en esta mañana, en este lugar. Es que tú y yo hemos de concentrarnos en lo que Dios puede lograr a través de tus circunstancias, de mis circunstancias para hacer avanzar el Evangelio. yo creo que esa es la clave que Pablo quiere enseñarnos. Que nos concentremos en lo que Dios puede lograr y quiere lograr a través de ti y de mí. Puede, verdad, no estamos en la cárcel como está Pablo, está clarísimo, estamos aquí en esta mañana, pero sí que puede que haya una situación imposible en tu vida. Puede. Porque Pablo estaba en una situación imposible, ¿verdad? Algo que esté mucho más allá de tus posibilidades, algo que te impide avanzar, algo que te ata, que te detiene. Puede que ese sea donde tú estés en esta mañana. En medio de todo lo que puede estar sucediendo en tu vida, que no sé lo que puede estar sucediendo en tu vida, una cosa sí sé que, y es que Dios puede traer paz. Y es que Dios puede traer paz y hacer que su luz brille en ti y a través de ti. Eso sí que Él puede hacerlo. Eso sí sé que eso puede pasar. Ahora, déjame decirte algo. De ninguna manera, lo creo con toda sinceridad, de ninguna manera el Señor no es el causante del dolor. Él no causa el dolor. Él no es el causante de las circunstancias adversas por las cuales tú puedes estar pasando. Pero por alguna razón Él sí que lo permite. por alguna razón Él permite que esas cosas vengan a nuestra vida. ¿Por qué? Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nos enfrentamos a estas cosas? Y yo he llegado a la conclusión personal que Él lo permite porque a través de esas circunstancias tú y yo podemos ser un faro de luz para que otros vean a Cristo. Esa es mi conclusión personal que quizás de otra manera nunca llegarían a conocer a Cristo. Que quizás de otra manera nunca llegarían a ver la luz de Cristo. Yo no sé si conocen o han oído el testimonio de Johnny. Johnny, esta señora que ahora está en silla de ruedas. Johnny Eckerson. Ella era una adolescente en su momento y era muy atlética. Y le gustaba le gustaba nadar le gustaba le gustaba hacer deporte de natación y un día fue a una playa una playa que no tenía mucha profundidad y se tiró y al tirarse se partió el cuello. No se dio cuenta del fondo y se partió el cuello. Se lo rompió y quedó paralizada del cuello hacia abajo. Totalmente paralizada. Chica joven. Totalmente paralizada del cuello hacia abajo. Durante muchísimos meses Johnny vivió amargada amargadísima y sobre todo muy enfadada. Su vida había sido totalmente destrozada. Sus planes totalmente su futuro ¿qué va a ser de mí? En una silla de ruedas por toda mi vida vaya que futuro ¿verdad? Ella oraba y oraba y oraba Señor sácame de esta silla Señor sáname tú tienes el poder. Muchísima gente tomó el tiempo para orar y vinieron a orar por ella y lo hacían y lo hacían y fue a muchos sitios para que oraran por ella pero no sucedió. Ella nunca salió de esa silla bueno pues te puedes imaginar como Johnny se sentía ¿verdad? Llegó al punto que se enfadó con Dios ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué? Y al punto que no quiso saber nada más de él no quiso saber nada más de Dios pero un día ella cuenta que en lo más profundo de su depresión Johnny dice que Dios habló a su corazón Dios habló a su corazón es un momento en el que ella estuvo dispuesta a escuchar su voz Dios habló a su corazón y esto fue lo que Dios le dijo dice Johnny podría darme más gloria y podrías adorarme de una manera más impactante y puedes servirme de una manera que nunca tú te puedes imaginar estando en esta silla que fuera de ella ese fue el mensaje y eso es lo que yo quiero que hagas con el resto de tu vida dice que en ese momento su vida cambió en ese momento su perspectiva cambió en ese momento de la forma que ella veía la vida cambió totalmente y desde entonces ella ha dedicado su vida por completo a compartir el evangelio de Dios que cambia la vida con todas las personas desde una silla de ruedas ella nunca más ha vuelto a caminar recuerda que solo puede mover la cabeza de hecho ella es artista y pinta cuadros con la boca y ha alcanzado muchísimas personas años más tarde ella escribe esto ahora veo esta silla de ruedas como una oportunidad para avanzar el evangelio eso fue lo que ella dijo ahora veo esta oportunidad como una ahora veo esta silla de ruedas como una oportunidad para avanzar el evangelio lo que le sucedió a esta chica fue horrendo horrible vamos a ser claros fue algo que no se lo deseamos a nadie fue un accidente terrible pero de alguna manera Dios convirtió eso que era horrible en un canal de bendición para otros Él convirtió eso que era horrible en un canal de bendición para otros y Él puede hacer lo mismo contigo si tú lo permites Él puede hacer lo mismo contigo si tú se lo permites el secreto es este cuando tienes los ojos fijos en Cristo y cuando tu mente y mi mente tiene un pensamiento claro de quienes somos en Cristo y estamos cimentados en su palabra entonces tú y yo vamos a ver nuestras circunstancias como oportunidad dadas por Dios para avanzar el evangelio y yo estoy convencido que nos vamos a revocijar de lo que Dios está haciendo en lugar de quejarnos de lo que Dios no está haciendo yo creo que eso es lo que nos va a pasar ahora las circunstancias de Pablo no solo abrieron la oportunidad para el evangelio fuerce predicado sino que fue una oportunidad para animar a la iglesia que ahí ya estaba y lo podemos leer en el versículo 14 cuántos creyentes no eran animados por el hecho de ver a Pablo como él vivía oye estás en la prisión oye estás haciendo esto pero sin embargo estás avanzando el evangelio sin embargo estás siendo un estandarte para aquellos que están a tu alrededor estás usando esas circunstancias para avanzar el reino de Cristo déjame decirte algo en esta mañana cómo elegimos ver nuestras circunstancias bendecirán a otros o no cómo elegimos ver nuestras circunstancias bendecirán a otros o no podemos ser el mismo instrumento tú no lo sabes pero tú puedes ser el instrumento que Dios use para hablar a aquellos que aún no le conocen al mismo tiempo que para bendecir a otros de la familia de Dios y tú puedes ser ese instrumento el secreto creo yo es ser hombres y mujeres con una mirada fija en Cristo y con el deseo único como tenía Pablo de magnificar a Dios en nuestra vida sin importar nada por eso la pregunta es ¿qué hay en tu caja? ¿qué hay en tu caja en esta mañana? ¿qué hay en tu caja en esta mañana? quiero quiero terminar con esto y una vez más en el folio que que todos hemos recibido o que han recibido está la frase Filipenses 1.21 y sinceramente yo creo que ese es un versículo personalmente creo que es un versículo poderoso creo que es un testigo increíble para nuestra vida ¿verdad? igual ya lo has hecho pero hay espacios en blanco yo dejé espacios en blanco para que tú los rellenes y mi pregunta es ¿cómo rellenarías esos espacios? ¿cómo rellenarías todos esos espacios? o para mí vivir soy yo mismo y morir es perder el control el control o para mí vivir es el dinero y morir es dejarlo todo atrás o para mí vivir es complacer a la gente y morir es ser olvidado o para mí vivir es es influencia y morir es perderlo todo ¿qué escribirías tú ahí? ¿qué pondrías ahí? ¿qué pondrías en esos espacios en blanco? yo confío en esta mañana que si vamos a tener gozo a pesar de nuestras circunstancias si vamos a compartir y ser parte de la extensión del evangelio aquí que hagamos las palabras de Pablo nuestro deseo nuestra convicción eso es lo que yo espero porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿se acuerdan de en el libro de Daniel de Sadrach de Mesach y a Abednego ¿se acuerdan de los amigos de Daniel? yo no sé si ustedes se han fijado en la historia pero creo que hay algo interesante porque no fue hasta que ellos estuvieron en el horno de fuego que Nabucodonosor vio a cuatro personas no a tres fue cuando estuvieron en el horno de fuego no antes fue cuando fueron lanzados en ese lugar que estaba preparado para que nadie sobreviviese pero fue en ese lugar donde Nabucodonosor dijo esto veo a cuatro hombres y uno de ellos es como el hijo de Dios wow un hombre pagano pero identificó que la cuarta persona era diferente identificó que la cuarta persona era fuera de era fuera de este mundo ¿qué pondrías en ese texto? no es hasta que tú y yo pasamos por la adversidad y caminamos a través del fuego que la gente va a ver a Jesús es en ese momento cuando la gente realmente va a ver a Jesús se cuenta de una pareja que fueron a una tienda de cerámica y entraron y lo primero que vieron fue esta taza súper bonita súper bien decorada hermosísima en el escaparate y el hombre el esposo fue tanto fue tanto fue tanto que le admiró la hermosura de la taza que dijo chacho nunca he visto una taza una taza tan hermosa nunca he visto una taza tan linda como esta tan preciosa y al mismo tiempo que él estaba diciendo eso la tenía en su mano de repente dice la historia que la taza le habló al hombre la taza comenzó a hablarle al hombre y le dijo cosas como este sabes que tú no lo entiendes tú de verdad no lo entiendes pero yo no siempre yo no siempre he sido una taza de café como la que tú estás teniendo en tus manos ahora sabes que hubo un tiempo en el que yo no era más que arcilla roja era un monto de arcilla roja y mi maestro un día me cogió y me revolcaba y me revolcaba y me amasaba y me golpeaba y lo hacía una y otra vez y yo gritaba para detente déjame en paz pero el maestro sonreía y me decía no todavía no y una vez que él terminó de hacer eso me colocó en la rueca y comenzó a darme vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y me hizo girar y girar y girar y yo le gritaba para para que me mareo ya está bien ya basta y él me miraba una vez más con su con su sonrisa y me decía no todavía no luego cuando terminó en la rueca me metió en el horno me cerró la puerta y puso la temperatura súper alta tanto que yo pensaba que me iba a quemar tanto que yo pensaba que eso iba a ser el final y podía verlo a través de la abertura del cristal del horno y veía como movía así la cabeza porque yo estaba gritando sácame de aquí y él movía la cabeza y podía leer sus labios y él me decía no todavía no al final cuando ya pasó el tiempo me sacó del horno y me puso en un lugar para que me enfriara y yo comencé a descansar hombre por fin y ya se acabó pero de repente vino con un cepillo y empezó a cepillarme por todos lados y empezó a pintarme y el vapor de la pintura me estaba asfixiando y yo le decía pero para detente ya está bien ya que ya ya basta hombre y el maestro me sonreía y me decía no no todavía no pero es que después encima de eso de que me pintó de que me mareó con el cepillo me volvió a meter otra vez en el horno y entonces sí que pensaba que ya era el final y volvía a decirle sácame de aquí y el maestro decía no todavía no hasta el momento que abrió la puerta me sacó del horno y me dio un espejo y al darme el espejo me dijo mírate y lo que y lo que yo vi en esa en ese espejo no era yo de ahí yo le dije no esa no puedo ser yo no 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 soy demasiado hermosa para ser yo y en ese momento el maestro me dijo esto dice quiero que recuerdes esto sé que te dolió que te revolcara y que te golpeara pero si te hubiese dejado te hubiese secado sé que te mareabas cuando estábamos dando vueltas en la rueca pero si hubiese parado te hubiese desmoronado sé que te dolía y que hacía calor y que era desagradable que estabas en el horno pero si no te hubiese metido en el horno te habrías roto sé que los vapores de la pintura cuando te estaba pintando te estaban haciendo daño pero si no lo hubieses hecho nunca hubieses nunca te hubieses hecho fuerte tu vida no hubiese tenido color y si no te hubieses vuelto a poner en el horno por segunda vez no hubieses sobrevivido por mucho tiempo porque no hubieses tenido las fortalezas suficientes para seguir viviendo ahora eres mi obra maestra ahora eres mi obra maestra eres exactamente lo que yo tenía en mi mente cuando empecé contigo mi hermano mi hermana en esta mañana Dios nos está conformando a su imagen Dios está trabajando en nosotros y aunque a veces el proceso sea muy doloroso su mensaje es este yo empecé la buena obra en ti y por lo tanto soy fiel para terminarla así que mi mensaje para ti en esta mañana es este no te desmayes no tires la toalla aférrate a él y mantén el gozo cuando la tormenta arriese en tu vida gózate en él gózate en él porque aquel que empezó la buena obra en ti es fiel para terminarla Señor te doy gracias por tu fidelidad te doy gracias por Señor tu misericordia y tu compasión hacia nosotros Señor que Padre la realidad es que tú podías habernos dejado como estábamos Señor que tú podías Señor habernos haberte olvidado de nosotros que Señor tú podías haber Señor dejarnos hecho a un lado Señor empujado a un lado pero tú no tú no lo has hecho así Señor Padre tú continúas hablando en nuestras vidas tú continúas Señor formándonos tú continúas Señor trabajando tú continúas Señor haciendo de nosotros aquello lo cual tú has tenido en mente desde el principio Señor y Padre es cierto que a veces pues pasamos por momentos que Señor no quisiéramos pasar por momentos que Dios mío a veces nos preguntamos Señor y esto pero ayúdanos Señora ayúdanos a mantener nuestra mente en ti nuestra mirada en ti Señor ayúdanos a aprovechar cada momento no para hablar de lo que tú no estás haciendo pero Señor Señor para decirte Señor aquí estamos aquí estamos Señor cómo puedo brillar para ti en esta circunstancia así que ayúdanos Señor a mantener esto en mente Señor gracias por el ejemplo de Pablo y porque Señor si tú estuviste con él y tú lo hiciste con él Señor yo tengo la convicción de que tú lo puedes hacer con nosotros porque el mismo Dios de Pablo es nuestro Dios así que ayúdanos Señor en esta hora a meditar en esto y a caminar Señor sabiendo de que tú que estás con nosotros Señor nunca nos vas a dejar nunca nos vas a abandonar en el nombre de Cristo Señor Amén 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 Gracias.